Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Y bueno, les muestro aquí unas imágenes bien bonitas de un parque que está aquí en mi ciudad. Aquí, aquí en mi ciudad en Cuernavaca, está muy cerca de casa y es un lugar muy bonito donde puedes ir con tus hijos, con tus perritos, vender comida, hay columpios, hay área para andar en bicicleta. Está muy lindo, es un área fresca, se siente un poquito de frío y sobre todo en esta temporada. Pero ahí les estoy mostrando, es un lugar muy lindo que nos gusta ir porque podemos llevar a Lula y a Kira y pueden andar ahí. Hay muchos perritos y nosotros las traemos pues amarraditas con su colla y todo. Hay gente que los, que pues conoce a sus perritos y los deja sueltos y pueden andar ahí corriendo. Está muy bonito y la ventaja es que está aquí en la propia ciudad. Increíble, pero está aquí dentro de la ciudad. Está muy lindo y es un lugar que puedes ir en familia, sábados, domingos, abren temprano y cierran como a las seis. Así que se los recomiendo si vives aquí en Cuernavaca. Te va a gustar. Yo la verdad es que lo descubrí pues hace como, hace como dos años. No sabía que existía. Me comentó una amiga y cuando llegué dije, wow, está súper lindo porque pues es un área de bosque, de fresco y permiten que entres con tus perritos. Hay caballos y puedes subirte, rentar y puedes andar en un caballo. Les digo que hay una zona donde está, es especial que van los que andan en bici así y brincan así como montañitas y está muy padre. De hecho, creo que hay bocha también. Entonces, está muy lindo y miren, aquí les estoy dejando unas imágenes. A mi hijo le gusta mucho ese tipo de climas, le gusta el clima fresco, le gusta ir a estos lugares así fresco. Yo soy de ambos, de playa, me gusta mucho la playa, pero también disfruto mucho estos lugares con estos árboles y es lo que me gusta mucho de mi estado de Morelos, que puedo disfrutar pues esos climas. Me voy al norte y disfruto el frío y me voy al sur y disfruto el calor, las casas con alberca. Entonces, eso está muy padre de aquí de Morelos, que tiene como esos dos climas, tanto más caliente como más fresco y eso me encanta. Por eso yo creo que el nombre de la eterna primavera. Y aquí les dejo unas imágenes, que está súper, súper, el lugar muy bonito. La verdad es que no les puedo decir el nombre porque no lo conozco así como un nombre. No sé, solo sé llegar, pero lo voy a investigar y si lo investigo y lo consigo, con mucho gusto se los comento en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y después la vi que estaba ahí cantando así que les dejo esas imágenes miren y aquí les quiero mostrar así rápido grabé una imagen de lo que hice de fin de año, hice el lomo con chilito, con varios chiles relleno con frutos secos y al final le pongo naranja y la verdad es que queda muy rico no grabé cuando lo hice porque es un proceso largo y pues me quita mucho tiempo el estar grabando pero quedó muy rico y les encantó bueno el siguiente día voy a hacer de desayunar unos huevitos con frijoles negros este desayuno me recuerda mucho a mis niñas, mi mamá lo preparaba mucho, mi papá le encantaba y la verdad es que es muy rico y súper fácil solo tienes que tener frijolitos de olla hacerse el huevito así bien sazonadito y le pones los frijolitos los dejas hervir con mucho caldito y listo si quieres les puedes poner unos chilitos verdes picaditos y súper súper rico que quiera me encanta y ahí bueno aquí Lula y Kira están de traviesas ahí estamos siempre sentados en la desayunando y ellas siempre están ahí queriendo a ver que les cae del comedor oigan pues les cuento que había decidido bueno decidí tomarme una semana de vacaciones después de navidad y la siguiente semana dije no voy a descansar no voy a grabar no voy a limpiar ni nada a profundidad ni nada y pues no no grabé video y resulta que la siguiente semana me enfermo y pues tampoco pude grabar video así que les quiero comentar para que sepan el por qué no hubo dos semanas de video una porque decidí descansar la última semana de fin de año y la siguiente cuando quise hacerlo me enfermé me puse un poquito mal tuve mucha migraña y después la migraña desató que se me subiera un poquito la presión me dolía tenía un dolor ahí en la cadera como la la cadera no me podía agachar entonces no podía limpiar ni nada pero bueno gracias a Dios ya estoy bien y estamos de regreso así que también quiero desearles un feliz año que Dios los bendiga que todos sus sus sueños los lleven a la práctica y los logren que este año esté lleno de bendiciones y sobre todo de salud y estén acompañados de las personas que ustedes más aman y que los hacen felices así que les mando un abrazo y muchas bendiciones donde quiera que estén y bueno vamos a seguir con los quehaceres y las labores del hogar que la verdad es que no me desagradan me gusta tener mi casa ordenada de hecho cuando no pude hacerlo que no puedo hacerlo me entro así un poco en ansiedad porque yo imagino ustedes saben que el quehacer si no levantamos uno o dos días la casa se vuelve como dicen en mi pueblo patas para arriba es un desastre los trastes la ropa se acumulan muchísimo lo que son trastes y ropa esos no se detienen y esos no te esperan el bote se va llenando llenando y aquí estoy ya lavando unos los trastes porque ya saben lo que les estoy comentando que el traste es de todos los días y pues no tengo lavavajilla así que mis manos tienen que hacer la labor y aquí estamos lavando todo el traste que sale todos los días parece que son muchos pero pues entre que uno cocina las cuatro personas que comemos se llena eso de trastes y pues hay que lavarlos porque para mí es lo primordial que hace que la cocina se vea limpia y despejada y bueno hablando de inicio de año les cuento que este año estoy bueno siempre estoy muy agradecida con Dios por el hecho de permitirme haber finalizado un año lleno de salud con trabajo que tengo que tengo un techo donde vivir que hay comida en mi mesa y que tengo a mi familia a mis hijos con bien con salud a mi lado a mi esposo entonces de la misma manera agradezco a Dios el hecho de volver permitirme iniciar un año más y siempre le pido que me permita finalizarlo de igual manera con mi familia con mis hijos con los seres que quiero cumpliendo todos los sueños que tengo todas mis metas agradezco tener este hermoso canal le agradezco todos los suscriptores que logré en un año a todos ustedes le agradezco de verdad a Dios y y doy gracias por todas las oportunidades que me dio el año que pasó y esperando que este año sea mucho mejor y y con la bendición de Dios sé que así será y con todo el esfuerzo que nosotros pongamos todos los días yo sé que hay días en que uno no quiere ni levantarse que uno solamente quisiera estar pues acostada a lo mejor porque es es normal que nos sentamos a veces pues cansados y agotados ¿no? pero doy gracias a a Dios por la vida que me da para mí no es una pena decir cumplí un año más y estoy un año más grande que el anterior al contrario agradezco los años que tengo y porque a mi edad muchos ya no están y yo agradezco el hecho de de que cada año que cumplo para mí es una gran bendición de seguir viva con los seres que quiero con salud y logrando muchas cosas más en este paso de la vida que a veces creemos que es largo pero la verdad que no lo es tanto que no es tanto que no es mucho que no es mucho con salud Miren ahí les estoy mostrando ese abono que le pongo a mi pasto, se lo pongo por lo regular ya cuando lo empiezo a ver que se hace como amarito, le pongo ese y es muy bueno, lo levanta así rápido, lo pone verde bonito otra vez, porque también el pasto pues necesita sus vitaminas y todo, entonces se los recomiendo, lo compro en el súper, pero yo lo he visto también en Sam's que lo venden en bolsas más grandes, así que pues también ahí lo pueden comprar, está también en Walmart, en la Comercial Mexicana, en el área donde venden todo lo de Jardín, se lo tienen que poner por la mañana muy temprano o en la tarde o cuando no, el chiste es que no le pegue el sol cuando lo pones, y hay que ponerle mucha agua después de que se lo ponemos al pasto, hay que ponerle, miren hice caldito de camarón, ya lo acabo de probar y está bien rico, ahorita le voy a poner su ramita de pasote y listo, le puse jitomate, le puse jitomate, chile ancho, chile guajillo, chile morita, orégano, lo freí todo eso, y ya está delicioso, miren ya lavé estos trastes, son de la cena de ayer, el desayuno y unos pocos de la comida, no los había podido lavar, y tenía un mundo de trastes, pero ya, y ahorita voy a limpiar mi parrilla, no está tan sucio, pero voy a empezar y tengo que levantar todo eso, tengo despensa, el comedor, miren como está, también tengo más cosas, la sala, y voy a aspirar y a trapear, así que a seguir porque este aseo es aseo de tarde noche. Y bueno, este ya es otro día, la verdad es que estoy haciendo, les estoy mostrando mi limpieza de tarde noche, tengo ahí, yo siento que tengo un desastre, tenía muchos trastes como siempre se acumulan, y hice despensa, entonces llegué, puse ahí, ya no levanté, el comedor también hay algunas cositas por ahí que se quedaron, la sala, pero ahorita vamos a levantar así rápida, no vamos a hacer una limpieza profunda, solo vamos a levantar para que se vea ordenado, y quede listo y nos podamos ir a dormir y a descansar con una casa no tan tirada y ordenada. Gracias por ver el video. 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 Lo compré en Sam's, es un bote grande y aparte trae este para que se pueda utilizar y huele muy rico, porque en algún video les comenté que tenía uno de esas pero que era muy fuerte y no me gusta usarlo mucho, pero este huele muy rico, huele a naranja y limpia muy bien, por ejemplo las parrillas las dejo así y luego se ve como se le sale la grasa, así que se lo recomiendo. Dice que elimina hasta el 99.9% de bacterias. Y para limpiar mis barras voy a usar este que ya se los había recomendado, no se los he recomendado mucho. Es spray limpiador multiuso con poder bactericida y es fórmula biodegradable y este lo compro en Walmart y cuesta 55 pesos. Bueno, en el 2023, ahorita no sé si ya subió, no lo he comprado porque está casi relativamente nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, me despido. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres y pues yo sigo aquí levantando toda esta ropa rápido, rápido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.